Tania Bombón es una modelo mexicana con curvas, youtuber e influencer de las redes sociales. Ganó popularidad en las plataformas de redes sociales. Especialmente en Instagram al compartir sus fotos y videos de moda, modelaje, curvilíneas, candentes y atractivas. También es conocida por compartir sus tutoriales de maquillaje y vlogs de viajes en un canal de YouTube autotitulado. Tania creció en México junto con su familia y parientes. Habiendo sido aficionada al modelaje, la moda y el glamour desde muy joven, eligió hacer carrera en el mismo campo. Comenzó a modelar en Instagram compartiendo su moda, candentes, fotos y videos. En poco tiempo, ganó popularidad en la plataforma, ya que sus fotos y videos se volvieron virales y obtuvieron millones de seguidores. Nombre Tania Bombón Apodo Tania Lugar de Nacimiento México Nacionalidad Mexicana Profesión Estrella de Instagram Tania Bombón no ha revelado su fecha exacta de nacimiento hasta el momento. Por lo que es difícil comentar sobre su edad. Ella mide 5,5, de alto y su peso es de aproximadamente 74 kilogramos. Tania ganó popularidad como modelo con curvas en Instagram debido a sus fotos y videos atractivos, curvilíneos y candentes. Ha conseguido más de 1.1 millones de seguidores en Instagram hasta ahora. Con una creciente popularidad como modelo, ha sido promotora y rostro de varias marcas de moda, maquillaje, indumentaria y lencería, incluidas Flat Tommy Co., Obie, Fashion Nova, Pretty Little Things, Dolls Kill y más. Además de esto, Tania tiene un canal de YouTube homónimo con más de 75 mil suscriptores, donde comparte maquillaje, tutoriales de belleza, bromas, reacciones, desafíos, videos de moda y vlogs de viajes. Creó el canal en el 2018 y subió un video debut titulado, Kuya Tacos Mukbang, en el 2019, que tiene varios miles de visitas hasta ahora. Los videos más vistos en su canal son Fashion Nova Jumpsuit Lookbook, Dolls Kill Hall, el mejor botín hasta el momento, conjunto de minifalda Fashion Nova Pruébate el Botín. Y botín de Pretty Little Thing, ¿esto es de lo que se trata todo el alboroto? Además de esto, Tania tiene una cuenta OnlyFan, donde se suben sus contenidos exclusivos para usuarios premium. Tania, presumiblemente pronto, aparecerá en la portada de varias revistas de moda, fitness y entretenimiento. Hechos Tania Bombón es oriunda de México. Es una modelo de moda emergente y una celebridad de las redes sociales. El verde y el rojo son sus colores favoritos. Australia es su destino de vacaciones favorito. Es amante de los animales y tiene un perro como mascota. Tania disfruta jugar baloncesto y tenis.